Y la jornada de hoy arrancó bastante desapacible, pero luego salió el sol en la ciudad de Buenos Aires y así van a continuar los próximos tres días. Continúa el fresco también, 7 grados va a ser la mínima de mañana martes, habrá sol, también algunas nubes, cielo algo nublado en esta jornada de martes con vientos leves del sector este, pero la temperatura máxima va a llegar a 19 grados, comienzan a venir las temperaturas templadas, claro, con la cercanía también de la primavera. El día miércoles la situación va a ser igual, sube 3 grados la mínima, 10 será la temperatura más baja del día, 19 la máxima, también con vientos leves del sector oeste, algo aparcialmente nublado. Y lo mismo para el día jueves, 11 la mínima, 20 la máxima. A disfrutar de estos días de solcito en la ciudad de Buenos Aires. Las lluvias por ahora, créanme que no aparecen, aunque el día viernes por la noche comienza a desmejorar y puede haber algunas precipitaciones para el próximo día sábado.